¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Soy Fernando Costa, venido desde Ibiza y este es un tema que se llama Esto es por los míos, va sobre la gente que quieres, la gente que hay que tener tema a diario, ¿no? Chicos. Tenía en el pie, cuando empezamos de cero, había mucha gana, poco dinero, tengo los nombres de todos mis hermanos en el Cora marcados a fuego. Mi hermana llama diciéndome a ver si me ve, mis compadres apoyando pa' que se me dé, yo to' rayado con mi vida por un no sé qué, pero había gente al lado que me tenía fe, gracias a los que por mí han salido, a dar la cara y han sufrido, pa' que yo sé a quién he sido. Esto es por los míos, por los que han estado, no se han doblado y se han mantenido, abajo de este frío. Esto es por los míos, por los que han estado, no se han doblado y se han mantenido, abajo de este frío. Es por los que han tirado piedra a mi balcón pa' que bajara, recuerdo a todos mis niños juntos por Granada, escuchando al de la fuente en el Citroën Sara, no había dinero pa' comprar el rastro ni pa'l Zara. Recuerdo cuando éramos tres, ahora llenamos sala, por los que están haciendo cola fuera, por su entrada. Sé quién se va a quedar conmigo cuando esté la mala, pa' toda esa gente vino bueno y muchas cosas caras. Los que apostaron al principio pa' que yo sonara, no había números ni flux, pero eso no importaba. También amor pa' todo el que quiso que nunca llegara, y mírame ahora en la portada. Yeah, cuando esto de la música no era fachada, los conciertos que dimos sin cobrar nada, currando doce horas, cobrando media jornada, rezándole a Dios pa' que me ayudara. Esto es por lo mío, por los que han estado, no se han doblado y se han mantenido, abajo de este frío. Esto es por lo mío, por los que han estado, no se han doblado y se han mantenido, abajo de este frío. Esto es por lo mío, por los que han estado, no se han doblado y se han mantenido, abajo de este frío. Cuando los problemas eran enormes, cuando no llegaban ni a fin de mes. Antes de empezar a hacerme un nombre, cuando me de ayudar me ponían el pie. Cuando empezamos de cero, había muchas ganas, poco dinero. Tengo los nombres de estos mis hermanos en el cora marcados a fuego.